Vamos a bailar maestro y ahora sí, sigue bailando ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Que le hagan la mano arriba Las mujeres enamoradas Vamos a hacer olitas de un lado al otro, chicas Y aquí está Josh Araline Para ganar esta hermosa canción Que lleva por título Se me ha perdido Se me ha perdido un corazón Para mi gente de Delecables bar Muy pronto es el chulo Y para mi gente de Disco Centro Paniza Sí Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Que lo devuelva por favor Para mi gente de Delecables bar Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Por eso quiero brindar un corazón Por eso quiero brindar por los sacados del amor Pero la puerta de su amor Pero la puerta de su amor Estaba abierta Ya lo ha perdido un corazón Por eso quiero brindar un corazón Por eso quiero brindar un corazón Se me ha perdido mi corazón Si alguien lo quiere, por favor Quiero devolver Yo no tenía junto a mí Pero en la puerta de su amor Estaba abierta Si me vuelvo a poder, yo no lo soy Esas que te van a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Siento que me estoy muriendo Se me ha perdido mi corazón Por eso quiero brindar Por los cantantes del amor Todo lo fin, quiero esperar Quiero seguir, por el amor ¿Cómo podré estar en el espíritu Si su calor no se despedir? Se me ha perdido mi corazón Si alguien lo quiere, por favor Quiero devolver Vuelva Yo no tenía junto a mí Pero en la puerta de su amor Se me ha perdido mi corazón Se me ha perdido mi corazón Se me ha perdido mi corazón ¡Qué lindo, señores! Ya así levantamos la mano arriba Todo el mundo